Al iniciarse el mes de la hispanidad, los representantes de la colonia española en Iquique realizaron un acto para conmemorar a Eduardo Llanos, reconocido español que fuera fundador de varias organizaciones españolas en nuestra ciudad, quien además es reconocido por la iniciativa que tuvo de recuperar los cuerpos del capitán Arturo Prat y del teniente Ignacio Serrano, luego de la batalla naval de Iquique el 21 de mayo de 1879. Y en el nombre de don Eduardo Llanos, rendir un homenaje a todos los españoles que vinieron a esta tierra, se comprometieron con ella, dejaron familia, empresa, descendencia y ayudaron de alguna manera la formación de Iquique y este país, entendiendo que los españoles no solo llegaron acá, sino que llegaron a todo Chile. La gente de Iquique debe darse cuenta de la gran importancia que tuvo este señor en su tiempo, porque fue realmente un personaje que ayudó mucho en el tiempo cuando actuaba Arturo Prat recogió sus restos y lo llevó a la bomba española, entonces eso fue muy importante y eso ha dejado un legado muy lindo y creo que la colonia española está cumpliendo con un deber muy hermoso que me da una gran satisfacción. No sé si llamarlo visionario, si en algún momento pensó que las acciones que él iba a llevar a cabo iban a marcar tanto lo que es la historia, tanto de Chile como de Iquique, entonces para nosotros nos llena de emoción y de orgullo el hecho de que sea un compatriota español. Un homenaje que demuestra que Iquique siempre ha sido una ciudad que acoge a los migrantes, los que llegan a esta tierra en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Chile es un país que tiene la puerta abierta para cualquier tipo de persona extranjera que vengan, lo único que nosotros como política pública, como política de gobierno, pedimos que todos los que vengan estén regularizados. En eso estamos trabajando fuertemente vía la gobernación de Iquique, vía la gobernación del Tamarugual por intermedio del departamento de extranjería. Varios son los factores que hacen que Chile sea un país escogido por los extranjeros para inmigrar, como es su economía estable y su bajo nivel de cesantía. Por esta razón en nuestro país la población migrante ya alcanza a más de 400.000 personas este año, cuando el año 1982 solo teníamos 80.000 personas. Yo de verdad creo que cuando la gente migra y migra para bien, es decir, migra con una buena intención, siempre va a ser positivo su desarrollo, siempre y siempre va a ser bien recibido. Cuando uno va de visita a alguna parte tiene que comportarse bien y será bien recibido. El hecho de que las migraciones se den, en este caso ahora le ha tocado a España, por la situación económica que se ha estado viviendo, le ha tocado a los españoles emigrar y para nosotros también nos llena un poco de orgullo y satisfacción tener un país como Chile que nos reciba. De esta manera, los representantes de la colonia española en Iquique iniciaron además una serie de actividades para conmemorar los 110 años del edificio del Casino Español, actividades que finalizarán con una verbena para la comunidad el día 4 de octubre en el frontis del histórico edificio.